Bienvenidos a esta premiación del concurso poético Hidario Huerta Escalante 2016. Como todo creador de las artes, tiene el profesor Huerta admirable inspiración que no se agota en su poesía, a veces de protesta como el poema de Pichac o en los cantos a las casas de piedra o bien en el prodigio de composiciones musicales como es La Parencana. Es poeta, probador, músico, tallador de piedra con figuras mayas, bohemio, investigador de nuestras costumbres y tradiciones, dejándonos un libro que llamó Zona Parencana, que está incluido en lecturas selectas y aparecas que publicó el gobierno del estado siendo gobernador con patrocinio González Blanco Barrio. Saludo cariñosamente a su familia que están presentes. Gracias por asistir a este recordatorio que es a la vez un reconocimiento y un homenaje a nuestro escritor, músico y poeta. En memoria de nuestro ilustre personaje de origen tabasqueño, que merecía siempre tener un profundo amor por Palenque y ser un apasionado estudioso de la cultura maya. Hago entrega del premio de poesía Viralio Huerta Escanata 2016 al poeta Sergio Pérez Torres, quien resultó triunfador del 26º certamen en el que participaron 69 coemarios de escritores de diferentes estados de nuestro país. Felicitamos cordialmente a Sergio por haber obtenido en primer lugar con su obra La Heráltica del Hambre. Enhorabuena, le deseamos que su esfuerzo siga junto con su inspiración para que logre conquistar nuevos espacios poéticos. Muchas gracias y muy buenas noches. Cuarto de los aplausos para el presentante que se le va a recibir al ganador del premio de poesía Viralio Huerta Escanata 2016 en su edición número 26. A continuación, vamos a indicar a la familia Huerta a que pase a tomar su asiento.